Ya salió uno más a tocar el tema de Maxine Godzide y se trata de Fabián Lavalle, ex conductor de su programa de radio. Y es que según dice Fabián, la reina corre peligro. Maxine corre peligro al haber contratado a una productora a la que le gusta hacer brujería y macumbas. Bueno, eso dice Fabián Lavalle, quien trabajó con ella en otro programa de farándula. ¿Será?